Momentos de pánico vivieron los pasajeros y tripulantes de un vuelo de Spirit procedente de Fort Lauderdale que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de la capital de Haití. La aeronave recibió múltiples disparos e inicialmente se reportó que una aeromoza habría resultado levemente herida. Tayana García se nos une en vivo para contarnos cómo terminó la odisea y lo más reciente que se sabe. Tayana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es así, 48 pasajeros y 6 tripulantes iban a bordo del vuelo NK951 el cual se disponía a ir desde aquí de Fort Lauderdale, el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale hasta Haití pero al casi tocar tierra fue alcanzado por disparos. Spirit Airlines nos respondió inmediatamente diciendo que el vuelo procedente de Fort Lauderdale hasta Fort All Prince fue impactado por disparos siendo obligatoriamente redirigido a la República Dominicana. Todos los vuelos hacia o desde el aeropuerto internacional Toussaint Louverture en Haití están cancelados. Desde entonces informaron también que una persona había sido rozada por una bala pero del aeropuerto internacional de Santiago a donde llegó el vuelo nos confirman que no, que todos están a salvo pero que fue una maniobra de alto riesgo lograrlo. Escuchemos un poco de la entrevista que hicimos con el portavoz del aeropuerto de Santiago. La aeronave fue tiroteada, recibió varios impactos y dañaron algunos de esos impactos la parte que tiene que ver con su tren de aterrizaje y otros de perfecto y naturalmente eso obligaba al capitán de vuelo a realizar una maniobra mucho más expedita que la normal. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, declaró este acto como uno de terrorismo por parte de pandillas haitianas. Por otra parte, todos estos pasajeros estarán ahora abordando otro vuelo y redirigiéndose aquí a Fort Lauderdale a las 7 y 10 de la noche. Por supuesto, estaremos muy pendientes. Reportando en vivo, Tayana García, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.